¡Primer round! ¡Vámonos! ¡Suena la campana! ¡Listos para esta atracción especial! ¡Cuidado! ¡Argi Cortés ya conociendo a las líderes mundialistas! Del otro lado, Víctor Olivo, que quiere acercarse hacia esas latitudes del boxeo profesional. Les saludamos, Mariale Espinosa, arroba Mariale ESP. ¡Buen combate! Yuris Yulianis, arroba Rial Yuris Yulianis, su servidor, arroba Chava ESPN. Ahí estaremos leyendo todos sus mensajes. División de los Supermoscas, Mariale Cortés, se quedó cerca, se quedó cerca, pero hasta ahí en contra de Gallo Estrada. Muy bueno. De dar un gran batacazo en su carrera. Muy bueno. Una muy buena pelea y también que hizo gala del aguante, de la valentía que tiene en ese último encuentro que tuvo conjunto Nakatani. Besó la luna en tres ocasiones, pero terminó de pie. Una decisión amplia para el japonés. Pero Argi ya se ha medido con lo mejor de la división. ¡Qué buena mano! Es correcto, es correcto. Trabajando bien. Cruz de derecha. Olivo, liderador de Alfa Boxing. Excelente. Le mandamos un abrazo a todo el equipo. Genial. Trabajando fuerte. Primeras combinaciones, Yuris Yulianis, de este Argi Cortés. Sí, Argi Cortés, a ver que ahora en esta pelea tiene sobre la mesa el título de América de la IBF y el NBF. Está buscando posicionarse rápidamente otra vez en top ten de un par de organismos para aprovechar la buena imagen que dio contra Nakatani para buscar otra vez opción de título mundial, ahora que ya no está Nakatani. Es correcto, por cierto, se escuchan rumores de Gallo Estrada en contra de Donnie Lietes. Buena guardia. Algo para romper el ayuno boxístico, Mariale. Que ha tenido, o que han tenido los dos. Bueno, vamos. Y después veremos fuerte la mano derecha por parte de Argi Cortés, el peleador de Romanza Boxing. Rancho de izquierda. Y usted no ve ahí al buen Eric y a Don Nacho Beristain porque están en Japón. Acompañando a Luis Robles, rival de Tenshin, la Azucagua, que estará el próximo martes por la madrugada en nuestra pantalla. La domina. Fuerte el gancho al hígado, sorprendiéndolo. Dejando ver su calidad, Mariale, este Argi Cortés. Está viendo un buen copa. Me veo más relajado, soltando las manos, plasticidad en los golpes, mientras que Olivo se nota con las manos pegaditas, ¿no? Esperando que Cortés entre para contragolpearlo, pero Cortés ha sido más hábil con las combinaciones. Excelente. Se va a acabar el primer episodio. Comenzó, viene el capitalino. ¿Alguna fiesta? Segundo round. ¿Cómo va tu tarjeta extraoficial aquí en ESPN Ocao? Comenzó. Pues el primer round, 10 puntos para Cortés, 9 para Olivo. Argi Cortés con un boxeo muy romanza. Conectando buenas combinaciones de tres golpes. Y más o menos controlando las operaciones. Un buen boleado. Es correcto, es correcto. Tiene calidad de Víctor Olivo. Bien. Lo ha demostrado ya en sus peleas anteriores que hemos visto aquí en ESPN Ocao, pero... Lo de Cortés, se nota, Mariale, que se ha acodeado ya con las estrellas de este deporte. Ajá. Está recibiendo, pero está pegando más de lo que llega a distancia. Eso es lo importante, bien con el goleado izquierdo. Tira dos, tres golpes y sale Cortés para no quedar en el rango de pelea de Olivo. Aún veo que le falta relajarse un poco, soltar las manos. No esperar que todas las manos lleguen potentes y al cuerpo, ¿no? ¿Por qué no combinar y esperar que uno o dos de los golpes de la combinación sean los que entren? Sí, de acuerdo. Y ha sorprendido, además, ya en un par de ocasiones a Argi Cortés, que sobra decirlo. Es favorito para llevarse en la victoria. Un minuto con 40 y... Cross de izquierda. ...cinco segundos. Ahora, en el segundo episodio, los dos peleadores están peleando a la técnica. Cuidado con la cabeza. Por ahí, y va hacia adelante Olivo en el centro del enzogado. Domina el combate. Trabajando fuerte, lanzó el jab por la izquierda, Cortés. Me sorprendieron con el recto de derecha. Muy bien. Por parte de Víctor Olivo, el sonorense. Excelente. Olivo ha mejorado muchísimo en este segundo asalto. Está mucho más, menos tenso, más fluido en sus movimientos. Y esquivando todo lo que le lanza Cortés y torturando a Argi. Buena guardia. Trabajando bien ahí la mano izquierda, al hígado y al rostro. Mariale Olivo que apunta bien Julio. Se ha empezado a asuntar un poco más. Con un movimiento de cintura constante, incluso cuando está en la guardia, esperando a que Cortés arremeta contra él. Cortés tratando de recortarle el ring, pero con un jab, quizás con una combinación, no pudiera ponerlo más quieto, pero obviamente teme el contragolpe, que está más afilado Olivo con la derecha. Bien, el doble jab por parte de Olivo. Está esperando, mueve la cintura. Un buen round. Buen timing, está agarrando su ritmo el sonorense. Ahí lo espera. Cortés falla, pero regresa fuerte con ese cruzado de varo derecha. Ah, excelente. Los dos se enfrascan ahí en el toma y dame. Últimos instantes de este segundo asalto. Esto huele, huele muy bien. Tercer round. Estuvo trabajando las últimas semanas en Ucrania con Artem Dalaquian. Un buen pro. Estará exponiendo el martes aquí en esta misma pantalla, el campeonato Musca de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que, por trabajo de calidad, Julius lo atraviesa para Cortés. ¿Cómo estuvo tu tarjeta en el segundo? Bien. Pues el segundo round muy, muy bueno para Olivo. Buen combate. Cerró bastante bien Cortés, pero Olivo también cerró bien. Y en los dos primeros minutos y medio, el dominio de Olivo ya ha sido bastante grande. 19-19 van en mi tarjeta ahora mismo. Muy bueno. 2-20. Mejoró Olivo. Muy bueno. Y esto le viene bien al combate, Mariale, porque Cortés es un peleador que por momentos le falta ser explosivo y sin duda alguna esto le va a empezar a picar el orgullo pronto en el pleito. Parejo. El movimiento de cintura y la constancia del jab de Olivo hace que Cortés piense en que tiene que trabajar más. Está tirando combinaciones largas, pero Olivo está respondiendo. Un buen nivel de oposición para Arti y Cortés. Olivo está encontrando espacios en esa guardia. El jab de nuevo a la cara de Cortés. Y no sé si lo analices de esa manera, Mariale, pero Olivo no está queriendo hacer de más. Domina el combate. No quiere inventar. O sea, rapidito, doble jab de mano izquierda, mueve la cintura, contragolpea a Cortés. Y desde ahí no necesita hacer más, ¿no? Para arriesgarse y que le pueda meter una buena mano derecha a Cortés. Excelente. Sí, seguir con la estrategia fija de lo que ya está funcionando, para qué cambiarlo o engolosinarte de ir a tirar a más manos si puede llegar por ahí el hueco donde te pueden conectar. Olivo muy concentrado, al menos en este tercer round, haciendo lo mismo. Y Cortés pues un poco frustrado, podemos decirlo de cierta forma, para tratar de recortar la distancia. Ándale. Por poco se va la lona Cortés. Gancho de izquierda. ¿Qué parecía? Hay un resbalón. Esperemos verlo ahí en la repetición más tarde. Gancho de derecha. Un problemilla técnico por ahí, pero parecía que sorprendía a Nargi y Cortés. Domina. Fuerte el gancho de mano izquierda por parte de Víctor Olivo. La domina. En el centro del enzogado se desarrollan las acciones. No ha permitido Olivo que lo lleve contra las cuerdas. Ahora sí llegaba con ese 1-2 Cortés. Tremendo vuelve el sonorense. Fuerte los cruzados de toma y dame pleito de cabina telefónica. Aquí en Ispiero Cau. 15 segundos, María Espinoza. Olivo poniéndose también a la par de Archie Cortés, que quiso forzar los intercambios. Y él también respondió con buenas manos. Un buen round con mucho más ritmo. Olivo parece que va de menos a más. Cuarto round. Comenzó. Está entregándose en una batalla. Sin dar ni pedir tregua en contra de este Víctor Olivo. ¿Cómo está tu tarjeta, Yuri Yulianis? Pues Olivo ha llegado de inciesto. Yo no me apellido Nakatani, pero también traigo lo mío. Y por ahora le está ganando los rounds a Archie Cortés. El tercero también, 10 puntos para Olivo, 9 para Archie. Que tiene que hacer ajustes rápidos porque se le empieza a ir la pelea. 29-28 va ganando Olivo. Tremendo gancho de izquierda, María. Y es que también está combinando con mucha soltura, con mucha eficacia, Olivo. Y sí, está sorprendiendo Archie. Tengo que retomar un concepto que dice al inicio. La explosividad. Olivo tiene más explosividad en sus combinaciones y por eso logra sorprender a Cortés. Cortés sí es, digamos, Hilvana mejor los golpes, pero no cambia de ritmo siempre con el mismo tiempo. Y eso lo está leyendo muy bien Olivo. La explosividad es la clave para que esté ganando los rounds. Siete victorias consecutivas para este victorio. Olivo la más reciente en julio pasado en contra de Joel El Trino Córdoba. Genial. Así que sabe que está ante la oportunidad de su vida. Esto puede ser un antes y un después para Olivo, pero atentos que todavía viene Cortés, un hombre. Y ya ha navegado en aguas profundas. Un minuto con 28 segundos. Julius Julianis. Muy bien. Mira, el Cortés está teniendo un problemón porque, a ver, es un... Cortés tiene el estilo de Romanza, el estilo de Bernstein. Ahí ha conectado una derecha, pero su estilo es hacer muchas cintas y con esas cintas colocar al rival para poder conectarle la combinación. Y no le están funcionando esas cintas para colocar a Olivo. Buena guardia. Entonces está fallando muchísimo Cortés y Olivo aprovecha. Es correcto, moviendo bien la cintura, pero finalmente bien apuntaste Julius ese bombazo de mano derecha de parte de Cortés que le permite diagramar de mejor manera dentro del enzogado. Vuelve a meter el doble volado de mano derecha el pilador capitalino, pero atentos, atentos con el movimiento de cintura de parte de Víctor Olivo, que no se cuece el primer error precisamente. Su nombre que ya ha tenido largo bagaje ya dentro del profesionalismo. Está bien, un buen combate. Un buen round. Se va la lona Cortés, pero evidentemente por un tropezón después de que ambos intentaron conectarse. 10 segundos, se prenden las luces ámbar en los esquineros. Tratando de robarse el round. Veamos quién cierra mejor. Olivo logra echar hacia atrás ahí a Argi Cortés. ¡Quinto round! Con guerra, Sanfer, fíjate, me hacían un buen apunte. Comenzó. En algún momento Víctor Olivo se enfrentó a Milán Melindo, que entonces Milán Melindo era un terror para más de uno. Así que Julius Julianis, ¿cómo va tu tarjeta? Le pedíamos a Argi Cortés que ajustase rápido y consiguió ajustar muy bien su defensa en el cuarto asalto. Fue parejito, pero yo creo que lo ganó Cortés, que conectó un poquito más de golpeo. 38-38 van en mi tarjeta ahora mismo. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso se está poniendo color de hormiga. Veamos, dos minutos con 25 segundos ahora. Cortés y Olivo. Y sobre todo, Mariale, creo que este es el estilo mexicano, ¿no? Muy bueno. Hay valentía, pero hay técnica, hay poder, hay gallardía. Este es el estilo mexicano que, pues creo que la mayoría se enorgullece de ello. Y sin tanto boxeo hacia atrás en la media distancia, siempre en forma para conectar bien el 1-2 de Olivo. Creo que en este pleito, quien empiece a mantener de forma constante el ritmo con el golpeo, va a ser quien va a ir sacando adelante los rounds. En el round anterior veíamos como Archie Cortés soltó más combinaciones, entraba, salía. Y por eso se lo apuntó. Olivo ha perdido un poco de esa constancia de trabajo con el jab. Ahí le metieron gancho a la zona hepática. Bien, Archie y Cortés moviendo la cintura a los dos. Un vaso de mano derecha por parte de Cortés, que además acompaña con una feroz combinación para meter en problemas a este Víctor Olivo. Que se mete, ahí va el toma y dame, se queja de golpe bajo, pero el referee no se lo compra a Archie y Cortés. Buena guardia. Está trabajando muy bien Julius Julianis con ese volado de mano derecha, Archie y Cortés. Sí, ahora ya consigue llevarle un poco hacia donde quiera Olivo con las cintas. Excelente, África. No como lo conseguía al principio. Y eso le permite a Archie conectar mejor sus golpes y también estar mejor posicionado para evitar el contragolpe. Gancho de derecha. 40 segundos. Buscando las zonas blandas, Olivo sin mucho éxito. La domina. Mejor round para Archie. Eso. Tirando el hombre de nueva cuenta. Está bien, un buen combate. Un buen round. 20 segundos. Archie, como la mayoría de los púgiles del Romanza con los guantes negros. Y es que según una turía de Don Nacho Beristain son los que menos se ven dentro del ring. Yo estoy con Nacho en esa, ¿eh? Yo creo que Mariene también porque se puso unos negros. Sexto round. A ver, en cualquier cosa, con los guantes, es más difícil ver el color negro y el que más fácil se ve es el blanco. Entonces, si esto va de pegarle al otro en la cara, con los negros, pues será un poco peor la trayectoria del golpe y eso al rival. Un buen boleado. Es correcto. Aprovechando, Yuri Giuliani. Bien. Platícame cómo va tu tarjeta que está encendida. Pues en el quinto asalto le funcionaron los guantes negros a Archie Cortés. Consiguió conectarle bien a Olivo. Consiguió limitar también mucho los ataques de Olivo. 10 puntos para Cortés, 9 para su rival. 48-47 va ganando Archie en mi tarjeta. Muy bueno. ¡Oh! Se meten ahí al pleito de cabina telefónica. Está teniendo Cortés más velocidad en las combinaciones. Quizás el ritmo ya entró de lleno. Está metiéndole baile, como diría el buen Iron Boy Calderón. Lo veo más confiado ya en sus herramientas boxísticas. ¡Qué buena mano! Puede ser también, Mariale, que le veamos más rápido a Cortés porque esté un poquito más lento Olivo que al principio. Ya ha perdido ese puntito de responsabilidad que tenía. También se notaba en las esquivas. Y entonces parece más rápido Ardi ahora. Y está tirando menos Olivo ya esperando. Y no vemos tanto ese movimiento de cintura que era constante en los roms anteriores. Sí, y el doble jab que estaba tirando Olivo y que le venía muy bien al inicio. Sobre todo en el segundo asalto, segundo y tercer episodios. Pues creo que ya con dos pasos hacia atrás se los quita bien este Argi Cortés que de cualquier manera sabe que tiene un rival vivo ahí dentro del ensogado y peligroso. Bueno, va a meterle a las zonas blandas ese Argi Cortés. De la misma manera responde Víctor Olivo. Buena guardia. Le queda un minuto a este asalto número 6. Ya estamos en la segunda mitad del combate. Bueno, el gancho al hígado por parte del sonorense. Excelente upper hand. Olivo con un trabajo oscuro. Oscuro porque es complicado verlo. Gancho izquierda. Pero está conectando muchos golpes al cuerpo de Cortés en este asalto. Gancho de derecha. De esos trabajos, Julius, que en los olímpicos no te daban acceso a la siguiente fase. La domina. No, en los olímpicos como hicieses eso perdías seguro. Lo seguro, eh. O sea. Renace Olivo. Primero fue un gancho en la zona hepática. Ahora un fuerte volado de mano derecha. 20 segundos, Marial Espinosa. Esto se está poniendo cada vez mejor. Lo habíamos advertido. Muy bien. Y hay que ver cómo cierran. Ya está en esta segunda parte del combate. Si pueden continuar con el ritmo trepidante que está teniendo Cortés en el sentido del movimiento en el ring. Y por el otro lado, Olivo, ver si logra recuperar un poco de explosividad con el famoso segundo aire. Séptimo round. Con esta batalla entre los dos guerreros mexicanos. O a tu tarjeta extraoficial, mi Julius Julienis. Un buen cross. Pues ahora es a Olivo al que le toca ajustar. Bueno, sigue ajustando porque en el sexto asalto, sí, consiguió volver a ser ultracompetitivo. Un buen boleado. Con esos golpes al cuerpo. Pero todavía el volumen de combinaciones de Cortés le dio el round al capitalino. 10 puntos para Cortés, 9 para Olivo. 58-56 va ganando Argi. 58-56. Entonces dos puntos la diferencia a favor del contendiente. Argi Cortés del otro lado, Olivo. Sabe que tiene que apretar. Con mucha fuerza por ahí. Veíamos un golpe bajo con la mano derecha. No le dijo nada al referee a Olivo. Está el plan cazador, Mariale, este Argi Cortés que se le ve un poquito en la nueva velocidad de la carrera. Parejo. Sí, ya insistiendo un poco más con la derecha, justamente la mete en volado, utilizando el jab para preparar el golpe fuerte hacia Olivo que está más parado en el ring. Y ya decíamos, sin ese movimiento de cintura que al inicio dejaba el jab de Argi Cortés en el aire, pero que ahora sí está logrando conectar. Genial. Trabajando con la derecha por delante, Argi Cortés en estos instantes. Domina el combate. Olivo, al menos en este séptimo, no ha podido dar el grito de batalla de no quieras morir a besos y matas a puñaladas. Muy bien. Y Argi Cortés ahora empezando a usar el uppercut, que es un golpe que los boxeadores usan cuando sienten que tienen control sobre la pelea. O cuando no tienen ningún control. Eso quiere decir que Argi se empieza a sentir más cómodo. Sí, cuando es por desesperación o cuando es un plan sistemático, cuando ya te diste cuenta que puedes llegar a más, ¿no, Junius? Exacto, exacto. O cuando tienes control sobre la pelea, que dices, ahora le puedo conectar con el uppercut, que es un golpe que deja muy expuesto. O como bien dices, ya cuando estás tan desesperado que no sale nada, que dices, tío, esto. Gancho de derecha. Ahora el golpe bajo llegaba de parte de Argi Cortés. El referee, muy lejos de las acciones, tampoco le reclamó nada, así que parejos hasta en eso. 30 segundos, Mariel Espinosa. Parece que Olivo no ha podido responder, al menos no en el ritmo. Está habiendo un buen combate. Estaba haciéndolo en la primera mitad del combate. Ya con un ataque más mesurado, con golpe por golpe, es decir, un uno a uno, sin combinar tanto que era lo que estaba destanteando a Cortés en los primeros episodios. Esas combinaciones rapiditas y explosivas, Cortés más cómodo en el ring. Y sabemos que puede dar este ritmo de pelea, 10, 12 episodios. Es correcto. ¡Octavo round! ¡Wow! ¡Támonos! ¡No va tu tarjeta, Yulis! Pues la aproximación más metódica de Cortés al boxeo empieza a dar frutos. Controla a Olivo más o menos bien durante prácticamente todo el séptimo asalto. Un buen bollado. 10 puntos para él, 9 para Olivo. 68-65. Tres puntos arriba ya en el parquecad Cortés. Buen combate. Veamos, es el momento de renacer, Mariana, para Olivo o también de Cortés para que pueda pensar en un nocaut. Un trabajo constante el de Argy. Empezar a meter más continuamente las manos y ver si por ahí Olivo empieza a ir todavía aún más en detrimento. Veo que Olivo ya no encuentra respuestas a las combinaciones constantes de Cortés. Se está quedando, como decimos, perdiendo ya varios episodios en hilo. Parejo. Es correcto. Ya tampoco mueve tanto la cintura como lo estuvo haciendo de manera eficaz. En los primeros 4 o 5 asaltos de esta batalla que no ha desmerecido para nada. De verdad ha cumplido con los pronósticos. Aunque parece que ahora la domina Argy Cortés al menos así en las tarjetas extraoficiales. Excelente. De nuestro juez en turno, Yuri Juliánis. Un minuto con 33 ahora en este octavo asalto. Domina el combate. Le sigue dando muchos problemas el jab de Olivo a Argy Cortés, pero ya desde hace algunos años consiguió quitarse, quitarle la ecuación, el derechazo de Víctor. Y eso le permite trabajar mucho más a gusto a Cortés. Excelente. Ahí le piden cambiar un poquito más el ataque a Cortés. Fuerte con la mano izquierda por delante, deteniendo la combinación que venía por parte de Olivo. Ahora sí se queda Mariale cerquita de las cuerdas el sonorense. Piernas frescas aún de Cortés que le permiten entrar y salir cuando Olivo suelta esas manos rectas, dando un paso hacia enfrente, tratando de conectar. Claro, se lleva algunas manos, pero al final el trabajo constante lo está haciendo Argy Cortés. Antes hablábamos del ritmo, el ritmo fue muy importante en la pelea de Cortés contra Estrada, porque Estrada es un boxeador que tira muchísimo, pues Cortés estuvo a la par, a la altura y se quedó corto, pero por muy poquito para llevarse esa pelea. Un buen rabo. Por muy poquito, Cortés, esos nuevos talentos del romance a Jim de Nacho Bernstein al lado de nuestro estimado Israel Picasso. Otro 122 libras, interesante. Va Cortés por él, lo siente lastimado, quiere acabar esto por la vía rápida. No penorreau. Julius Julianis, ¿cómo va tu tarjeta extra oficial? Pues el octavo asalto estaba siendo muy parejo, incluso no iba ganando Olivo con ese jab, pero llegó el ataque final de Argy Cortés, con golpes muy nítidos, el rechazo claro. Y al final 10 puntos para Cortés, 9 para Olivo. 70 y 74, 4 puntos arriba al capitalismo. Ahí está entonces el del romance a Jim. El último episodio, es ahora o nunca para Olivo. Tirando el hombre, conecta ese gancho a la zona hepática que logra detener Mariel Espinosa a Argy Cortés. Muy bueno. Parece que tomando un segundo aire, a Olivo le deben de haber picado la cresta en la esquina. Y este es un empujón claro. Correcto, no hay caída oficial. Parejo. Levanta después la cabeza. Parejo. Sí. Qué buena mano. Para mí, clave ese gancho a la zona hepática, por parte de Olivo, pero a ver cómo responde Cortés. Que no se quiere quedar atrás en la búsqueda de la victoria. Excelente. Genial. Volado de derecha de Parque de Olivo. Ahora el gancho de izquierda, Mariel Espinosa. Buen momento para el sonorense. Salió apretando la mano, moviendo de nuevo la cintura y a rifársela, pensando que si va atrás en las tarjetas, pues hay que ir a buscar el premio gordo, al todo por el todo. Bueno, empezando bien Olivo, hay que ver si termina igual, si le alcanza el aire para sostener esto durante tres minutos, al menos, de este noveno rato. Gancho, hay un gancho, Mariel Espinosa, responde finalmente, ese 1-2 fuerte, Arqui Cortés, trata de llevar de nueva cuenta hacia atrás a Olivo. Gancho de izquierda. Buscando las zonas blandas. Gancho de derecha. Ahora en el centro del enzogado. Les mandamos un abrazo desde el gimnasio Nery Santos, allá en Ciudad Juárez. La domina, la domina, la domina, eso. Muy bien Olivo en este noveno asalto, cuando el tiempo de las operaciones con su jaz, la mano izquierda con golpes curvos. Y cuando Arqui quiere meter la derecha, dice, bueno, me la como de refilón, pero yo le meto la mano izquierda en gancho. Ya lo hizo en tres ocasiones. Diez segundos, a ver quién cierra mejor. Empieza Arqui Cortés, ahí está la respuesta, finalmente de Olivo. Fuerzas contenidas. Contra las cuerdas, alcanza a librar. Esos embates Cortés, se va a acabar el noveno. Décimo round. Comienza. Último episodio, entre Arqui Cortés. Un buen entrenador. Y Víctor Olivo. Un buen entrenador. Napoleón, Graciani, José Tablante y Mario César. Así que le mandamos un abrazo a Yulis Yuliares. Mariale Espinosa y su servidor Chava Rodríguez. Así que corta, corta la ventaja que tiene Cortés, al menos en la tarjeta extraoficial. De Yulis Yuliares, 87-84, Yulis. Y el último round, para mí fue muy claro para Olivo. Fue él prácticamente todos los golpes buenos del asalto. Y son tres puntos arriba a Cortés, pero ojo porque ha habido un par de rounds muy parejitos que dejarían esto a tiro de empate en este round para Olivo. Jugárselo todo entonces. Parejo. Un episodio donde Olivo también salió revolucionado en el round anterior. Lo que le vino muy bien, otra vez sacando de ritmo a Andy Cortés con esas combinaciones explosivas. Si logra sostenerlo en este round, seguramente las tarjetas quedarán apretadas como lo apuntaba Yulis. Excelente. Parece que renació boxísticamente hablando en este combate Olivo. Tomina el combate. Veremos si le alcanza para meter aún más predicamentos a un Archie Cortés que yo le impresioné en algún momento que le tenía bajo el brazo ya la victoria. Un minuto con veinte. Buena la combinación. Logrando echar hacia atrás a este Víctor Olivo que es valiente. Sabe que estando cerca de la lumbre puede lograr aún más. Ajá. Cortés asentándose mucho menos en los golpes en este asalto. Buena guardidad. Vamos a metarlos con las contras de Olivo. Vuelvo, vamos a metarlos con los golpes y mete bien la derecha para poner en orden a su rival. Ahora falla. Cuarenta y cinco segundos en este décimo. Bien con la izquierda Olivo logrando llegar al rostro de Archie. La domina. La domina. Vamos a destacar el jab de mano izquierda por el sonorense que dio buenos dividendos a lo largo de la contienda. Un gol ramos. Feroz en los intercambios. Se va a acabar la batalla. Mariel Espinosa. Sigue Olivo tratando de colocar ese jab. Ha llegado a destino. Archie Cortés con un mismo ritmo de pelea que no le viene bien. Cuando el rival pone una segunda marcha. Sin embargo, este episodio ha estado parejito. El enrollo se lo dejo yo a Julio López. Ahí está. Entonces. Se acaba el combate. Treinta minutos de acción. De buena ejecución de boxeo para Archie Cortés. Para Víctor Olivo. Damos y caballeros, después de diez rounds de combate, nos vamos con las tarjetas de los jueces. El juez, Judge Rocky Taylor, he scores at 96-94. 96-94. And both judges, ambos jueces, Reynaldo Campos y Jesse Reyes, they reach an agreement of scores. Han coincidido en números 98-92. 98-92. Su vencedor por la vía de la decisión unánime. And he is the new IBF and ABF Super Flightweight Champion. El nuevo campeón de Norteamérica de la Federación Internacional de Boxeo. Peso Supermosca. Gimnasio Romanzas, Ciudad de México y Xochimilco. ¡Argi Cortés! Ahí está la victoria por decisión unánime para Archie Cortés. 96-94. Víctor Olivo. Y un doble 98-92.